Hola, mi nombre es Leonardo Colosio. Hola, soy Marile González. Soy Gerardo Gaudiano. Y somos candidatos al Senado por Movimiento Ciudadano. Juntos le devolveremos la grandeza a Tabasco y a nuestro país. Porque si a Tabasco le va bien, a México le va bien. Este 2 de junio, vota por las y los senadores naranjas. Vota todo naranja. Vota Movimiento Ciudadano. Este 2 de junio, vota todo naranja. Vota Movimiento Ciudadano.